Es un show muy violento, pero hace 15 años no podías hacer un show como este en la televisión. Para darles una historia, la original Evil Dead fue ban en seis países. Solo un mes hace que la Alemania se retiró el ban. En 37 años, hubo un ban contra la película. ¿Crees que me? Entonces, horror ha venido de los espacios. Si la pornografía era aquí, horror sería aquí, pero muy cerca de la percepción de lo que es. Ahora, porque de The Walking Dead, shows like that, horror es solo un otro genre. Y es una muy potente forma de entertainment. Y we have finally found a partner who will let us do what we need to do, and that is Starz, and in this country it's AMC. So, the first two Evil Dead movies, no rating. So the fans, they like not having restrictions on the material. So we found a partner where we could do that again. So Ash vs Evil Dead is essentially no rating. It is an unrated television show. And we're very happy to present that. Not because we feel that we have to always be excessive, but it allows us to do that if we would like to. And sometimes we like to. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.